La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Las palabras que se usan para la imposición de ceniza son Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cuaresma 2018 40 días que cambian tu vida.